Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maritrini y estoy aquí porque vuestra compañera, Marina Montiel Egea, me lo ha pedido para un trabajo de la universidad. Concretamente, un encargo que le ha hecho el profesor Josep Martínez para la asignatura Autoempleo Periodístico de la UCAM. Así que, profe, espero que le pongas una buena nota, ¿eh? Voy a responder a una serie de preguntas que Marina me ha enviado. Comienzo. ¿Qué es la historia de la UCAM? Decidí estudiar periodismo porque me encanta contar historias. Historias en profundidad, analizadas desde todos los puntos de vista posibles. Historias que nos hagan reflexionar. No me importa el formato, me da igual que sea. Solo con palabras, que con fotografías, que con vídeo. El medio tampoco me importa, me da igual prensa escrita, radio, televisión, prensa online. Hoy en día, todos los medios, sea el que sea, están en internet. La comunicación online, te dediques a lo que te dediques, es muy importante. Antes de responder a esta pregunta, aclarar que no soy especialista. No me considero especialista ni del periodismo, ni del periodismo freelance, ni de nada. Ser freelance significa ser autónoma. Es decir, tienes que pagar una cuota mensual a la agencia tributaria española, una cifra que es muy elevada en nuestro país, si lo comparamos con la cuota de otros países. Pero bueno, es lo que nos toca. Luego también, cada tres meses, tienes que hacer el trimestre de IVA. Y tienes que pagar tu IVA, aunque la factura que hayas hecho, aún no la hayas cobrado. Porque hay muchos clientes que se retrasarán seguro. Pero ser freelance, realmente, yo creo que te dediques a lo que te dediques, puedes serlo. Es una cuestión de actitud, de valor y de una filosofía emprendedora. Decidí ser freelance por varias razones. Principalmente porque la universidad me frustró bastante y aún más cuando llegas a un gran medio y te das cuenta de las injusticias que hay, el tipo de contratos, mal remunerados, becarios y encima no valoran tu trabajo, te hacen manipular la información. Así de claro, no hay ningún medio que no manipule, oculte algo, lo oriente hacia sus intereses. Yo quería hacer periodismo y dije, voy a intentar hacer lo que me gusta de forma independiente. Aparte de por eso, también por la situación económica en la que vivimos. Hoy en día es muy difícil conseguir un trabajo digno, bien remunerado. Sin embargo, de freelance tienes la oportunidad de trabajar en varios ámbitos y tú cobras, tú decides qué cobras. Lógicamente tienes que ofrecer una calidad en los servicios, pero el sueldo te lo pones tú. Mi día a día es diferente o intento que lo sea porque no me gustan las rutinas. Hacen que pierda la personalidad, que pierda mis dotes como persona para transformarme en un robot, ¿no? Eso de despertarme a la misma hora, entrar a una oficina a la misma hora, salir a la misma hora, tomar café en el mismo bar a la misma hora. Me gusta mucho variar. Pero sí es cierto que hay una serie de cosas que hago todos los días. Lo primero, abrir el correo electrónico, revisar todos los emails, responder, luego abrir las redes sociales. No es de extrañar que de vez en cuando tenga un mensaje directo bien por Facebook o bien por Twitter, comentándome, oye, pues que he visto que has hecho este trabajo y estamos buscando a alguien con tu perfil que nos ayude en esto otro tal. Entonces sí que estoy ahí un poco constante, también para contar un poco las aventuras, ¿no? De lo que pasa en mi día a día, por estar presente, porque me gusta. Para mí es como un diario en el que voy contando en directo lo que va pasando y me gusta, me gusta estar allí. De hecho, así fue como me contactó Marina a través de Facebook, vi su mensaje. Marina, un saludo. Hay días que trabajo desde casa, hay días que voy a una biblioteca, hay días que voy a un espacio de coworking, como este en el que estoy, que es garaje. Y en este lugar, pues hay muchas otras personas freelance también, emprendedoras de distintas áreas, diseño de moda, diseño gráfico, marketing, comunicación, comercio. Pero lo que más me gusta de todo es salir, salir a la calle, hablar con la gente, conocer a nuevas personas. Creo que hay historias realmente conmovedoras que nos pueden hacer pensar en cualquier esquina. Este lugar concreto es Caraje, es el espacio de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios Emprendedores también. Seguramente en Murcia también tengan un lugar y aquí en Madrid hay otros espacios de coworking. Siguiendo con mi día a día, según lo que haya hablado con quién por la mañana, pues mi tarde varía. Un día pues me mandan a un sitio a hacer un vídeo, otro día a hacer un evento con bloggers, otro día a Finlandia, que me voy dentro de dos semanas, otro día a Budapest, donde estuve este verano. Cuando estoy en Madrid, que es donde vivo, aunque soy de Murcia también, tengo que decirlo, por las tardes, noches, a partir de las 8 o 9, depende del tipo de evento que sea, pues me invitan a distintas actividades culturales. Puede ser teatro o estrenos de algo, invitaciones a presentaciones de un nuevo producto o de una nueva serie. Precisamente esta tarde voy a la presentación de una nueva serie online. El viernes estuve en otra. Entonces, en este tipo de eventos haces networking. Conoces a personas que te pueden interesar y a las que tú les puedes encargar trabajos, porque hay una faceta de ti, pues que a lo mejor necesitas, yo que sé, alguien que haga diseño gráfico y no sabes. Y viceversa, esa persona puede necesitar a alguien que haga lo que tú haces. Entonces, al final, es moverte por distintos eventos, haciendo un filtro, priorizando tus valores a lo que quieras enfocarte y a partir de ahí vas conociendo a gente. Sí, no puedo negarlo. Me siento muy contenta desarrollando esta profesión. Mucho más desde que soy freelance, porque cuando estuve dos años en plantilla, en dos agencias diferentes, me anulaba como persona. Me pasaba lo que os decía antes, que tenía los horarios fijos y me había convertido en un robot. Pero tengo que confesar que no me siento del todo realizada, porque me gustaría hacer muchas más cosas y cosas mucho más periodísticas. Lo que actualmente yo estoy haciendo lo considero más comunicación online, comunicación corporativa, que periodismo auténtico. No es fácil siempre hacer ese periodismo o ganarte la vida haciéndolo. Entonces, en mi tiempo libre, intento hacer lo que pueda. Y, por ejemplo, hice un pequeño cortometraje documental sobre el terremoto de Lorca. Y eso ha sido lo último que creo he hecho más periodísticamente hablando. Siendo freelance, a no ser que sea un encargo que realmente te apasione y que consigas, bueno, una empresa, una agencia que confíe en ti y que apueste por lo que haces, por lo que vales, aún así es muy difícil rentabilizar trabajos. Por ejemplo, ahora se me ocurre, si yo ahora mismo tuviera dinero suficiente o un gran medio de comunicación, cogería a dos, tres periodistas, que uno fuera especialista en fotografía, otro en vídeo, otro en redacción y los llevaría a Nueva York, tres meses, a que cubrieran todo lo que está pasando allí ahora mismo con las elecciones y con lo de Sandy y hacer entrevistas que estuvieran todo el día en la calle hablando con la gente para que realmente hicieran un buen reportaje, un documental, redacciones muy buenas. Pero claro, para eso se necesita mucho dinero. Si eres freelance, puedes hacerlo tú por tu cuenta, no tienes seguro, tú te encargas de todos los gastos, luego llegas a España, puedes conseguir o no vender lo que has hecho. Si lo consigues, siéntete afortunado y por lo que te paguen, seguramente, segurísimo, no cubrirás todos los gastos que has tenido. Es decir, ¿cómo vas a vivir así? Si te pagan por un trabajo la mitad de lo que te has gastado haciéndolo porque has estado dos, tres meses en otro país, te has tenido que pagar todo tú. Económicamente no merece la pena. Yo quiero ganarme la vida haciendo esto, entonces si no me pagan lo suficiente, me encantaría poder hacer un reportaje y estar estando tres meses en Nueva York, pero si no me compensan, no tengo dinero para llevarlo a cabo. Si un medio no confía en mí, pues no se hace. Entonces te quedas donde estás, haciendo lo que puedes con los recursos de los que dispones. No, sin duda está muy mal valorado. El periodismo de verdad está muy mal valorado. La razón principal de esto es porque a los medios les interesa más la audiencia que el tipo de noticias. Si hablando de la vida privada de unos famosos, ya sea en radio, en televisión o en prensa escrita, tienen más lectores, más audiencia televisiva, más oyentes en la radio, pues van a seguir hablando de eso. En la televisión los personajes que vemos sí están bien valorados y cobran un buen sueldo. Pero detrás de esos hay 20 personas con contratos vergonzosos de becarios que si cobran algo a lo mejor llegan a los 200 euros y si no, aquí en Madrid no le pagan ni el transporte. ¿Cómo vas a vivir de eso? No puedes. A pesar de todo, yo soy optimista y vosotros tenéis que serlo también. No os frustréis. Podéis conseguirlo. Vemos casos muy pocos, escasos, pero sí que hay algunos periodistas que han conseguido ganarse la vida haciendo buen periodismo. Ahora mismo se me ocurre de la televisión Jordi Ebolet con su programa Salvados y el programa de reportajes documentales La Sexta Columna. Casualmente ambos son del canal televisivo La Sexta. Pues espero que si alguno ve esto, oye, me contrate. De freelance en plantilla me da igual, ¿eh? No, pero en serio, os recomiendo ambos programas. Creo que es un buen periodismo. Para terminar, y ya no me enrollo más, lo prometo, espero que no se os haya hecho muy largo, disculpadme. Me gustaría motivaros un poco y deciros que vuestro profesor también me disculpe, que no hace falta terminar la carrera para comenzar a trabajar. Si tenéis un dispositivo móvil con cámara, con grabación de voz, una cámara de fotos digital que también haga vídeo, que solo haga fotos, y realmente os gusta el periodismo, salid a la calle y contad lo que se os ocurra, lo que veáis, lo que... Solo tenéis que observar, observar bien, analizar y saber lo que estáis contando. Cuando empecéis seguramente no os guste lo que hagáis, porque diréis, joder, es que el vídeo pues no es de gran calidad, pues le falla el sonido, le falla cualquier cosa, pero empezando es como se aprende. En mi propio canal de YouTube donde está este vídeo, podréis ver seguramente vídeos de hace 3, 4 años que grababa con la cámara de fotos y que son vergonzosos, pero realmente forma parte del aprendizaje y de nuestra vida, porque no nacemos sabiéndolo todo. Si no practicas, nunca vas a llegar a realmente hacerlo bien. Hagáis lo que hagáis, pero si no practicáis, no vais a llegar a hacerlo como un profesional. Empezad ya desde primero de carrera, desde el curso que estéis, si no lo habéis hecho ya ahora mismo, cuando salgáis de clase. Y creo que esto es todo lo que os tengo que decir. Gracias por escucharme y bueno, podéis contactarme en las redes sociales, en el blog, cualquier cosa, en lo que os pueda ayudar. Estaré encantada. Y lo he dicho, profe, espero que le pongas buena nota a Marina, que no se te olvide. Un abrazo muy fuerte a todos los murcianos que estéis viendo esto, que esa es mi tierra y lo seguirá siendo. Aunque me encanta viajar, me considero una persona del mundo, pero allí nací y no puedo negarlo. En especial, un abrazo a Marina y a todos los que estáis en clase ahora mismo. Al profe, por supuesto, para que le ponga la matrícula de honor a Marina. Y nada, que espero que algún día coincidamos profesionalmente o donde sea y tengamos la oportunidad de hablar y de hacer algún trabajo periodísticamente hablando muy bueno juntos. Hasta luego.